Un saludo japonés, el hindú o el del corazón. Así es. Sí, extrañaremos, por supuesto, los latinos y sobre todo los de Europa, también el beso, el abrazo, pero hay que hacerlo, hay que evitar el roce físico por ahora. Fíjate que no es un ataque de país contra país, es un ataque contra el ser humano. Exactamente. Que no lo tienen ni las plantas ni los animales, sino es un ataque directo contra el ser humano. Esto nos va a hacer mejores. Entonces, de aquí vamos a salir con otra humanidad diferente. Posiblemente se vayan muchas personas. Estamos pasando, es serio lo que está pasando, por supuesto, porque hay muerte. Así es, José Luis, pero sin embargo, la cuarentena nos ha ayudado a darle rienda suelta a la imaginación. El autor de este video se llama Tito Silva y quiero que sepa, José Luis, que está con nosotros vía Skype. Vamos a ver cómo es la tecnología. Ahí está, Tito. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días acá desde Lima, Perú. Buenos días, Pumita. Qué gusto, qué gusto saludarte. Oye, hermano, eres tú el autor de esto. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. Esto lo hice con un amigo que se llama Sebastián Landa. Se nos ocurrió hacer esto porque los seguidores, mis seguidores, empezaron a pedir. Junto, haz la versión de ya no se agarren las manos. Todo el mundo me empezaba a pedir eso. Entonces, lo hicimos todo por WhatsApp, ¿no? Él me mandó la voz, yo lo edité acá en mi estudio y, bueno, quedó lo que tú viste, pues, ¿no? Oye, Tito, tú no habías nacido cuando esa canción se había hecho un éxito. Oye, Tito, ¿qué significa para ti que el mismo Puma, que lo tenemos, por supuesto, aquí, gracias a la tecnología, que él haya escuchado tu creación? No, es un sueño. Mi mamá, mi papá se están orgullosos ahorita de mí. Un sueño, un sueño realmente, un sueño. José Luis, y el éxito ha trascendido. ¿Cómo te sientes tú con eso, hermano? Ahora que nuevas generaciones lo están tomando ahora como un himno que ayuda a recordar que debemos mantener precisamente la distancia social, más no la de conexión. Hermano, me siento útil. Me siento que estoy sirviendo a la humanidad, a la conectividad. Gracias a Dios por las redes, bendito a las redes que nos pueden comunicar en diferentes puntos de la tierra. La frase de tú eres yo, yo soy tú, tú y yo uno solo somos, es importante ahora. Todos somos uno. Y en el uno está la fuerza y está el poder. Es como decirle a Dios, Padre mío, tú eres yo, yo soy tú y tú y uno solo somos. O sea que nos estamos entrelazando de las manos realmente, pero virtualmente, en el espíritu, en el alma, en el corazón. Así es, José Luis. Permíteme decir algo que me tiene preocupado por la gente pobre. Qué bueno que la Casa Blanca, qué bueno que Trump y este gobierno hicieran caso o siguieron los pasos del Salvador o de Francia para que la gente pobre, que no tiene cómo pagar una hipoteca, pues se le dé un plazo. No van a perder. Yo sé que el capital siempre está por encima del ser humano, pero no van a perder. Un poquito, dos años más allá, se diluye el dinero. Pero la gente pobre va a sentir un alivio realmente con esto. La renta, el gas, la luz, esas cosas que no deben privar sobre el ser humano. Creo que no van a perder plata tampoco porque se va a diluir en dos años más. A ver si la Casa Blanca despierta como despierta América. Bueno, que así sea, que ese mensaje llegue, José Luis. Es importante aclarar, volviendo a tu tema, volviendo al video, que la voz se escucha igual, pero que no eres tú, José Luis. Cuéntame, vuelve a decir entonces, estimado Tito, ¿quién le puso la voz? La voz se escucha igual a la del Puma, pero no es el Puma. Sí, es la voz de mi amigo Sebastián Landa. Él en realidad es imitador. Él es imitador de otro artista, no es imitador del Puma. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo, de alguna manera, para poder sacarle la voz. Yo he tenido que extraer la pista instrumental de Agárrense las manos porque en Internet no existe la pista instrumental original. He tenido que hacer unos artificios acá en mi programa para poder hacer esta versión que suene lo más similar posible a la versión original del Puma. Ha sido un reto prácticamente, pero finalmente salió, ¿no? Salió y creo que fue un buen resultado y la gente ha creído que era el Puma. Lo lograste y de hecho nos sacaste una sonrisa a todos, le sacaste una sonrisa al Puma y estamos agradecidos por eso. A mí me encantaría que le dieras unas palabras a Tito y así nos despedimos de este segmento. Bueno, Tito, hermano querido, gracias. La voz que suena, suena perfecta. Una voz joven, una voz que yo, en mi voz de 30 años atrás, pero se escucha como si yo estuviera en esa edad cuando comencé, cuando grabé esta canción. Gracias, Dios me lo bendiga por esto que hicieron. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mira, desde aquí te damos un aplauso y le damos un aplauso a los dos.